No importa, Clovis, yo me imagino que como eres en el amor, debes de ser en tus proyectos y en tu vida. Persistente, el que persevera, triunfa. Sí, y la verdad, a mí, a ver, yo no tengo pena de decirlo, yo sufro de depresión y ansiedad. Yo también. Sí, bueno, chocan. No, pero mira. Yo creo que estos señores tienen algo, cada vez que alguien se sienta acá, como que soy súper compatible. Clovis, yo me hice famosa de una depresión. No, yo, a ver, yo, la depresión empezó cuando fallece mis papás. Primero mi mamá y luego mi papá, que fue un golpe duro, pero de ahí me entró la ansiedad. Me daban ataques de pánico, de ansiedad. Y mi mayor temor en la casa que me sufriera un ataque, que sí lo tuve, pero ya el 70 días, me encerré en el baño de la suite cuando me tocó con melaza. Y te digo, no me da pena decirlo, al contrario, yo a la gente que lo sufre, les puedo decir, qué ánimo, que se puede salir de eso. Y por eso era creativo, por eso decía, hoy me levanto, hoy qué hago. Hoy le voy a dedicar este día a mi cuarto tierra. Y les hacía dibujitos. Otro día le decía, con Aleska, un corazón, me robaba flores, me robaba lo que sea. Yo ahí estaba al pendiente. Me tienes la piel chinita, Clovis, porque en pocas palabras me estás diciendo que esos personajes que creaste en la casa de los famosos fueron tu salvación, fueron tu medicina, tu escape. La verdad que sí, yo lo veo así porque, te digo, yo me levantaba y decía, hoy tengo que hacer algo. No puedo estar así en un sofá, sentado, viendo a ver qué pasa el día y que nos llevan a las, había pruebas, este, la del líder. Pero había mucho tiempo muerto, entonces yo decía, ¿qué hago? Ah, pues me voy al vestidor, me pongo un vestido de Ariana, de Maripilli, una peluca. Y ahí salían mis personajes, súper famous, que yo te lo juro por mi vida, nunca pensé que acá fuera iban a estar mostrándolos. De verdad. Y después la gente los quiere mucho. Pero mucho, tú no te imaginas lo mucho. O sea, Gladys se convirtió en la novia de todos. Gracias.